Comienza una nueva temporada en el Vesbol venezolano. La campaña 2019-2020 se jugará en honor a Jesús Chivita Lezama, un histórico miembro del equipo Leones del Caracas. Estamos precisamente en el estadio universitario, casa del equipo felino y de tiburones de la Guaira. Mi nombre es Iván Ernesto Reyes y esto es una nueva cápsula de Efecto Cocuyo. El estadio universitario de Caracas fue inaugurado en 1951. Tiene capacidad para 20.700 personas, lo que lo convierte en uno de los estadios más grandes de Venezuela. Aquí juegan como locales los tiburones de la Guaira y los Leones del Caracas, dos equipos emblemáticos del béisbol criollo. Y del estadio universitario nos vinimos a la calle para preguntarle a los venezolanos qué piensan y cuáles son sus expectativas sobre la nueva temporada de béisbol. No solamente sobre el nivel deportivo, sino si serán capaces económicamente de ir al estadio o si tienen expectativas de ir a alguno de los juegos de la temporada 2019-2020. Tiene planes de ir al estadio o usted prefiere ver los juegos en su casa con su familia o sola? No, al estadio no voy a ir. Los veo en mi casa y soy magallanera 100%. ¿Desde hace cuánto no va a un estadio a ver un juego de béisbol? Como 6 años. ¿Desde hace cuánto tiempo no va usted a un juego de béisbol en el estadio? Ya tengo tiempo que no voy al estadio. Bueno, por tiempo y razones económicas. Cuando lo ve en su casa prefiere verlo, digamos, usted solo o con su familia o con amigos? Con toda la familia y los amigos. Cuénteme señores, ¿desde hace cuánto tiempo usted no va a un juego de béisbol? Tengo ya tiempo porque no se puede ir porque cuesta muy caro. No alcanza la plata. ¿Cuál es su equipo? ¿Cuál es el equipo de su preferencia? León del Caracas. ¿Y qué expectativa tiene sobre esta temporada de béisbol, la nueva? No, no. Yo no tengo ninguna porque no sé ni cómo están los peloteros ni nada. Los veré después. ¿Tienes pensado ir este año o esta temporada al estadio? Total. Siempre hay que apoyar a todos esos jóvenes. Bueno, yo pienso que la nueva expectativa es que ver a nuevos talentos venezolanos, ver a nuevos prospectos venezolanos a diferencia de los equipos y que a pesar de la situación país y todo, disfrutemos una buena temporada de béisbol. ¿Desde hace cuánto usted no va al estadio a ver un juego? Uy, añala, desde que me vine en el Vigi a Estado de Mérida. ¿Nunca he ido a un juego de béisbol? No, por problemas de trabajo y problemas económicos. ¿Pero siempre ver los juegos en su casa, con su familia? Para la visión. Una de las principales diferencias de la temporada 2019-2020 del béisbol venezolano es que no se van a jugar los 63 partidos que siempre se juegan año a año en el béisbol criollo. En esta ocasión, la Liga Venezolana de Béisbol Profesional decidió recortar la cantidad de partidos y se jugará un total de 42 juegos.